Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En una dirección general con competencias tan importantes como la violencia de género, la reforma juvenil y la juventud, me gustaría poder pensar, aunque desde luego me cuesta, que sus señorías harían lo mismo si tuvieran la obligación, que no la libre elección, como parece que quieren hacer ver, de priorizar. Decía usted, señora Clavero, que siempre es lo mismo. Y lo que desde luego siempre es lo mismo es la falta de interés que muestran en entender lo que aquí se le explica cada año. La política del Gobierno regional es transversal, por lo que hay muchas materias que se tratan desde varias consejerías, como es el caso de juventud. No puede usted decir aquí que no se hace nada en materia de juventud, porque, como usted también sabe, lo que de verdad le preocupa a los jóvenes no es el ocio, es la educación, es la vivienda y es el empleo. Y todos esos temas se tratan cada uno en la consejería correspondiente, además de una forma más específica. Eso es la transversalidad y no la paridad, no la confunda usted que lo ha hecho al principio de su intervención. Lo único que para nosotros sería bastante deseable que desapareciera es su empeño en malinterpretarlo todo y en hacer ver que esto es un caos, no la participación de los jóvenes, que desde luego creemos muy importante. Tampoco es cierto, señora Calavero, que el consejo se haya eliminado. Precisamente este domingo hay un consejo de entidades. No mienta e informese mejor. Sé que es mejor para su discurso, porque alarma y eso, en fin, queda mejor, pero mentir está muy feo. Y, señor Pujante, ha quedado clara la visión que tiene usted de la Dirección General de Juventud. Según usted, solo es para dar subvenciones y poco más. Pero para nosotros no es así. Para nosotros es dar herramientas y trabajar en coordinación con las consejerías para todo lo que tenga que ver con la juventud. Y, desde luego, si lo que propone usted, que es la única propuesta que le he oído esta tarde, es eliminar la Dirección General, pues dígaselo usted a los funcionarios que trabajan en ella cada día. Ah, se ha ido. Bueno, pues ya, no le interesa tampoco. Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra. En cuanto al trabajo que hace esta Dirección General, que usted quiere eliminar, lo único que deja de hacer, y parcialmente, de toda la Dirección General, es lo relativo al ocio en materia de juventud. De ahí, desde luego, lo que le decía de priorizar. Y les voy a pedir una cosa, una vez más, no es la primera y me temo que no será la última. Dejen de alarmar ya con algo tan importante y tan sensible como es la violencia de género y, según ustedes, la falta de atención a sus víctimas. Se lo dije el año pasado y se lo digo este. No podemos consentir que se mienta en nada, pero mucho menos en el hecho de que las víctimas de violencia de género no encuentren atención porque no es así. La comarcalización de los cabis ha funcionado muy bien y las mesas de coordinación de los municipios también. Ninguna mujer que, por desgracia, necesite atención en esta materia ha dejado de ser atendida. Deje de buscar el titular y de alarmar, porque las únicas personas que dicen que existe tal falta son ustedes. No se ha dado ni un solo caso de una víctima que no haya encontrado ayuda al buscarla. Que hay que mejorar la prevención, eso siempre. Que quizás lo complicado sea que lleguen a buscar esa ayuda porque no siempre se atreven a hacerlo, pues, por desgracia, eso pasa y trabajamos para que sepan que estamos aquí. Pero que una vez que sí la buscan no estemos ahí, eso no es cierto. Y mire que, aunque me han educado desde bien pequeña a no decir esta palabra, se lo tengo que decir. Eso es mentira. Si tanto les molesta, que está clarísimo, admitir que se está haciendo un buen trabajo por parte de esta consejería y de esta dirección general, por lo menos tengan la decencia de no decir lo contrario. Lo honesto de un grupo de la oposición sería admitir que se hace un buen trabajo cuando se cumplen todas las funciones pese a tener un presupuesto inferior. Y como les decía antes, o como ya lo saben porque se han dicho en muchas ocasiones, ese es el arte de gobernar. Hacer lo mismo, se tenga lo que se tenga y gestionar de la mejor manera posible. Y si es que existe el arte de la oposición, debería ser proponer alternativas para mejorar y no, desde luego, únicamente mentir, que es lo único que saben hacer. Porque, además, ya les adelanto que a las personas que le hacen daño no es al Partido Popular, es a los ciudadanos que, si en algún momento llegan a creerle, podrán sentir miedo al pensar que van a estar desprotegidos, cuando, gracias al Gobierno regional y a su gestión, eso no es así. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular sí valora, sí admira y sí felicita el gran trabajo que hace esta consejería, esta dirección general, su directora y todo su equipo. Y, por todo ello, queremos mostrarles nuestro agradecimiento y animarles a que sigan trabajando de esa forma tan extraordinaria y tan seria e incansable como hacen día a día. Muchas gracias.